Les invito a las más de cuatro mil personas que están conectadas ahora mismo con la transmisión a que nos den un like. Tenemos cuatro mil visualizaciones y apenas mil trescientos likes, así que échenos los likes. No sé qué se gana con eso, pero... ¿Cómo? Visualizaciones. Ah, se ganan visualizaciones. Entonces, para nosotros es importantísimo. Por favor, a los cuatro mil amigos que están conectados todavía, échenos los likes. Bueno, está con nosotros ya el ingeniero, el esban Jaramillo Neira, desde Loja. Él es especialista eléctrico, es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de su provincia. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Se puede decir que las medidas que toma el gobierno son preventivas cuando hemos tenido apagones en abril y nuevamente estaríamos por atravesar una etapa de racionamientos en los próximos meses? Ya usted habrá leído el comunicado que emitió el ministerio y el gobierno. Bienvenido y buenos días. Bueno, buenos días, Alexis. Buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha a través de este medio digital. A ver, como preventivas, yo creo que puede justificarse. Sin embargo, todo está de tiempo. Como usted bien lo dice, hemos perdido seis meses desde los últimos apagones y pocas cosas se han hecho en el tema energético. Se siguen echando la culpa y no se han hecho las cosas a su debido momento, pero sin embargo el gobierno tampoco hace demuestro una premura en tomar medidas para poder salir de esta crisis. Hay este mantenimiento, este comunicado que usted lo dice, tengo entendido del miércoles en la noche de 22 horas a 6 de la mañana del día siguiente. Habrá que ver. Son planificaciones programadas, dicen ellos, pero el tema que nos preocupa al resto es la generación, la barcaza, lo que se contrató, los grupos que entrarán según planificación a funcionar desde noviembre a diciembre y sobre todo varias cosas que el gobierno no demuestra premura en realizar. ¿Cuáles son las cosas que el gobierno o no ha hecho o todavía no está haciendo de lo que se ha anunciado en ese comunicado, ingeniero? Bueno, realmente primero, veía que la semana anterior se había reunido ya el gobierno, autoridades del Ministerio de Energía con el sector empresarial para volver sus generadores de acuerdo a un documento, a un decreto que se hizo para, en este caso, poder condonar de cierta manera a los industriales para que prendan sus grupos termoeléctricos, sus grupos de generación. Sin embargo, esto se lo debió haber hecho máximo abril, mayo, después de los apagones anteriores. ¿Qué quiero decir con eso? Que se perdieron cinco meses. O sea, esperaron que siga descendiendo el caudal de Mazar, cuando tuvimos agua, se llenó, como quien se dice, perdón, el embalse. Esperaron que prácticamente se vacíe el envase de Mazar para empezar con estas decisiones. Decisiones tardíes, por supuesto. Otros temas que se, a mi punto de vista, hay una regulación de energía distribuida que se la viene igual diciendo desde mayo, junio, que ya sale, que ya sale. Hasta la semana anterior no estaba publicada la regulación de energía distribuida, que es una solución a corto plazo. ¿Para qué? Para que pueda haber inversión de capital privado y, en este caso, se pueda, así sea en pequeños grupos de 2, 3, 5 megas, se pueda generar a nivel de, valga la redundancia, a nivel de conectarse a los sistemas de distribución, con lo cual ayudaría, en este caso, a inyectar energía. ¿A través de qué? A través de proyectos fotovoltaicos, que es la energía que se la puede implementar a corto y mediano plazo. Esos temas así no se lo realizan. Por conocimiento, por ejemplo, le pongo un ejemplo, Alexis. Estuvimos hace el 5, me parece, en la ciudad de Quito, en un foro energético. Ahí, y debo decirlo, estuvo confirmada la asistencia del ministro de Energía y Minas y, como panelista, el gerente de SELEC, el ingeniero Fabián Calero. El día anterior, prácticamente anularon su, o cancelaron su presencia en el evento. Un evento en el cual hubo presencia, así como mi persona, como parte, en este caso, profesionales del sector, más de 180 personas en la Politécnica Nacional, en los cuales estuvieron como panelistas, le voy a dar nombres, estuvo el ingeniero Fabián Rodríguez, ex ministro de Energía, el ingeniero Luis Fernando Salinas, consultor energético igual, y el ingeniero, se me escapa de Cuenca, el otro nombre. Faltó el cuarto, que justamente era parte del gobierno. ¿Por qué no dan la cara? Lastimosamente, no sabemos como profesionales del sector por qué se esconden. Y realmente, nosotros lo que se trata a nivel del sector es tratar de dar ideas para salir de esta crisis que nos está afectando a todos. Ahora, usted habrá visto, seguramente, varias de las opiniones de algunos otros especialistas en la materia, ingeniero, que dicen que la situación en realidad está muy mal en el país y de que por el efecto del estiaje, de la falta de lluvias y de la situación por la que están atravesando los embalses, usted también lo ha explicado, es necesario que el país entre ya a un proceso de racionamiento energético. Si no lo hacen ya, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría pasar en los próximos días si es que esas decisiones no se toman ya? Y si usted cree que es necesario que entremos ya a una fase de racionamientos. Correcto. Se lo hablaba hace más de 15 días de que por el descenso en el embalse de Mazar se debieron ya haber empezado con los racionamientos. Recuerde usted, Alexis, lo que pasó en el mes de marzo-abril. Se tomaron las mismas decisiones tardías. ¿Qué sucedió? Que en lugar de que empecemos a tener dos o tres horas diarias de racionamientos, llegamos a tener en varios sectores del país de seis a ocho horas. Eso es lo mismo que puede pasar ahora. ¿Qué puede pasar? Justamente que el sistema está sobrecargado y empiecen a darse los famosos blackouts por justamente diferentes causas. Baja de frecuencia y sobre todo por que la demanda no se pueda cumplir con las centrales de generación que tengamos en la actualidad. Una serie de factores técnicos que yo creo que las autoridades ya no deben de esconder. O sea, bueno, personalmente toda la semana anterior estuve de viaje bastante por temas laborales, pero he escuchado unas declaraciones del ministro que dice la situación está jodida. Correcto, pero está jodida desde marzo de este año, hace seis meses. O sea, no vengan a decir a este momento lo que ya sabemos todos los profesionales desde el año anterior mismo, el año anterior en octubre, noviembre, cuando hubieron los primeros apagones antes de que se posesione el presidente Novoa, se lo dijo. Sin embargo, ya vamos para prácticamente diez meses de gobierno y las decisiones siguen siendo tardías. Usted habrá revisado también, ingeniero, el informe de auditoría que generó la Contraloría General del Estado en los periodos comprendidos entre 2019 y 2023, entre enero del 19 y diciembre del 23, involucrando a tres gobiernos, al gobierno de Moreno, de Lazo y actualmente de Novoa. Bueno, si bien toda la culpa, yo decía en el comentario hace unos minutos, no se puede descargar sobre Novoa porque sería realmente injusto, digamos, eso que lo hagan los políticos, nosotros no estamos para eso. Lleva diez meses en el poder, pero finalmente ya son diez meses en el poder en el que se pudo haber hecho algo más de lo que no hicieron los gobiernos anteriores. Pero esta auditoría que habla de este periodo del 19 al 23, evidencia una clarísima falta de gestión que ha terminado repercutiendo en el abastecimiento de la energía, ¿no? Y señala, digamos, cuatro aspectos fundamentales que tienen que ver con la falta de mantenimiento en la infraestructura, que tiene que ver con proyectos contemplados en el plan de expansión de la generación que no entraron en operación, que seguramente, no sé, usted me explicará, son proyectos, obras que están ahí listas para operar, pero simplemente no les da la gana de poner a funcionar y ahí tiene que ver mucho con la decisión política que pueda tener un gobierno. El otro componente detrás de informes administrativos, técnicos y jurídicos respecto del cumplimiento, reprogramación y eliminación de proyectos del plan de expansión de la generación. Es decir, nos damos de lujo de teniendo cada vez más necesidades de decir, no, ya no vamos a completar el plan de expansión de generación. ¿Qué decir de eso? A ver, primero, bueno, en realidad he leído prácticamente algo, conclusiones como usted lo destaca, no he tenido la oportunidad de leer todo el informe, pero hay dos cosas que lo ha mencionado usted muy importante. Por ejemplo, el tema de falta de gestión, ¿correcto? Falta de gestión, primero partamos de una cosa, Alex, yo siempre he dicho, y ciudadanía en general, siempre en todas mis entrevistas he dicho que ni siquiera en los tres últimos gobiernos, para mi punto de vista, el plan maestro de electricidad no se viene cumpliendo desde el 2014. Desde el 2014, el plan maestro de electricidad, que se lo promueve para 10 años, ha tenido sus retrasos desde el 2014-2015. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y en los últimos tres gobiernos, la falta de gestión, porque se politiza el sector eléctrico. Lamentablemente, las autoridades y diferentes cargos de gerencia que se ponen, tanto a nivel de generación como distribución, ha sido manejado políticamente y se pone, discúlpeme la palabra, se pone abogados, en un caso de la tacunga se puso un chef, en una distribuidora, se puso personal que no conoce el sector. Entonces, al no conocer el sector, llegan con otras intenciones y simplemente no se hacen las cosas que se deben hacer a tiempo. Falta de gestión. En el tema, falta de inversión. Bueno, con respecto a que no se toman decisiones como, por ejemplo, lo que le hablaba de las regulaciones de generación distribuida, otras regulaciones, leyes, para inversión del capital privado. Tenemos que ser claros con todos. Se termina el gobierno del presidente de Nahuatl el próximo mayo del 2025. Puede venir el gobierno que venga. Tenemos que esclarecer, el país no tiene dinero para generar los grandes proyectos de generación hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, que necesita, geotérmica, que necesita el país. Tiene que haber reglas claras para la inversión extranjera, la inversión privada, inversión privada de aquí del Ecuador, que quiere, en este caso, invertir, pero las reglas no están claras para poder, en este caso, que se venga esa inversión y nuevos proyectos de energía. Pero, perdón que le corte, ingeniero, porque en enero de este año también la Asamblea Nacional aprobó la famosa ley no más apagones, y ahí se dijo que, entre otras cosas, lo que se estaba haciendo era facilitar el camino para que se puedan concretar contratos y participación del sector privado en el ámbito energético. ¿Qué pasó entonces si tenemos supuestamente la legislación necesaria como para que eso se dé? Es que ahí está, o sea, no solo es la ley, son reglamentos, regulaciones. Por ejemplo, tenemos proyectos públicos de selección adjudicados, le pongo el ejemplo. Acá en Loja, 110 megavatios en energía eólica, un consorcio cobracero, si más no me equivoco, y los 200 megas fotovoltaicos, en este caso, del Aromo, en Manaví. No se pone una piedra, o sea, no están firmados los contratos, justamente porque creo que, o si están firmados, no se pone la primera piedra porque no hay las reglas claras. El país entra, hay que firmar fideicomisos, Alexis. No hay que tenerle a la palabra de que al tener fideicomisos se va a privatizar las empresas públicas, ¿no? Firmar fideicomisos para que se garantice que si usted, el dinero que se recibe por generación eléctrica, se quede en el sector y se le pueda pagar a la inversión privada. Realmente es crítico que usted ha conocido desde hace años, 2019, 2020, 2021, que el Ministerio de Finanzas ha metido la mano a las cuentas de Selec, de Senel, de las distribuidoras. Entonces, tenemos que nosotros asegurar que los recursos que se generan en el sector se queden en el sector para inversión. Y eso realmente no está claro. Si tenemos miedo a los fideicomisos, créame, y a la inversión privada, no vamos a salir de este bache. Créame, yo creo que son puntos. Mire, le doy una, bueno, no se puede decir, conversaba justamente en el foro energético con un profesional, no quiero decir el nombre, porque es de carrera y muchas de las veces les puede costar hasta el puesto. Después terminan perseguidos como David Almeida. De termoesmeraldas, que decía que ahora la administración, bueno, están con profesionales de carrera y están tomando decisiones que no se han tomado desde el 2017, 18, en poder dar los recursos para el mantenimiento preventivo del parque termoeléctrico, en este caso de termoesmeraldas. Procesos que se han caído al piso, que se necesitan comprar repuestos, procesos de mantenimiento y que recién ellos, creo que en un tiempo récord de tres, cuatro meses, estaban logrando lo que no se había hecho durante los seis años. Entonces, ¿por qué pasa esto? Falta de gestión porque los profesionales que ponen a dirigir las empresas no tienen conocimiento y eso ha venido pasando, créanme, lamentablemente, desde hace mucho tiempo. Son varias cosas. Yo realmente, mire, le digo, en el tema de eficiencia energética, ya se ha hablado con los industriales, por ejemplo, una de las cosas a corto tiempo, a corto plazo. Pero, ¿dónde está el famoso plan de eficiencia energética que a mediados de agosto el gobierno dijo que para finales de agosto se iba a hacer público? Ya hemos pasado un mes, 15 días desde finales de agosto. No lo conozco. Sí, o sea, empecemos haciendo las cosas, pero ya, vuelvo y repito, las decisiones gubernamentales y del ministerio están a paso de tortuga, digamos, así como se dice en el argot popular. A ver, hay algunas cosas que, muy interesantes, sobre las cuales ha mencionado el ingeniero Jaramillo, y una tiene que ver con el hecho de que el sistema eléctrico de este país ha sido utilizado como un botín político. Digamos, desde el gobierno de Moreno, y el propio Glass, que ahora está encerrado, denunciaba que lo había entregado el sector eléctrico a los Bucaram, después pasó supuestamente a manos de los sociocristianos y demás. ¿Qué tanto daño le hace la politización del sector eléctrico, más todavía utilizándolo como eso, como un botín político de donde han podido sacar beneficios económicos? No nos olvidemos que uno de los sectores de empresas públicas manejado por Hernán Luque Lecaro, que ahora está prófugo, es justamente las empresas públicas del sector eléctrico, es decir, es un sector que maneja mucho dinero y muchos recursos. ¿Cuánto daño le ha hecho eso al país, ingeniero? Nos vamos a cuantificar, usted, nadie podrá decir cuántos miles de millones de dólares, usted sabe que... Pero de ahí han sacado beneficios privados, evidentemente. Correcto, es que justamente por algo, porque saben que es un sector donde se maneja bastante dinero, por eso es lo que justamente las malas intenciones de los politiqueros que les digo yo, porque todo sector con su gobierno debe tener una política estratégica en cada sector, pero realmente aquí se meten otras intenciones politiqueros que yo les digo, que no saben nada del sector y quieren manejar con otros intereses, digámoslo directamente, robar, lucrarse del sector. Y eso es lo que nos hace perder cada vez tiempo, porque vuelvo y repito, llegan profesionales que no se manejan el sector. En tema cuantificable de pérdidas, usted mismo, yo hasta ahora siempre digo, nadie puede decir específicamente cuántos millones de dólares pierde el país por cada hora de apagones. Unos hablan de 12 millones de dólares, otros hablan de 20 millones de dólares, o sea, habrá que ver los procesos productivos a nivel de diferentes, minería, petrolera, industrial, comercial, cuánto les afecta. Yo creo que son cantidades incuantificables y cada día que no se tomen las decisiones correctas, seguiremos con esas pérdidas en su vida, en incremento. Ahora, ingeniero, tan parecido a lo que ocurrió en abril, cuando el presidente salió en un mensaje al país y dijo que se trataba de un boicot y lanzaron la denuncia en contra de la entonces ministra Arrobo u otros 40, 50 funcionarios más, que no sabemos finalmente ni en qué terminó esa denuncia, asanaron las instalaciones del Ministerio de Electricidad, en fin, ahora nuevamente ha sido el ministro de Defensa quien ha salido a hablar de un supuesto complot para afectar el sistema energético. ¿Qué tan ciertas son estas versiones? Recordemos lo que fue la declaración del entonces secretario de Comunicación, el señor Roberto Izurieta, diciendo que el correísmo había abierto las puertas de la represa de Masar y una serie más de tonterías. Ahora, ¿qué tanto puede ser cierto esta nueva denuncia de boicot o de complot del ministro de Defensa cuando lo que sabemos es que antes también ya han construido relatos para tratar de cubrir sus ineptitudes? Que lo demuestren, Alexis. O sea, hay autoridades de la fiscalía que lo demuestren si es que hay un boicot. Para los profesionales del sector prácticamente nos queda claro que no tenemos la suficiente capacidad de generación del país y peor, con el estiaje no podemos abastecer la demanda que se tiene en el país. Entonces, eso, mientras no se lo demuestren, prácticamente queda en el limbo. Acuérdese usted con la ex ministra también que, ¿cuál fue el tema? Que boicot. Ahí simplemente tuvieron que empezar a ver apagones unas dos o tres semanas antes de lo que hubieron para que los apagones no sean de seis, ocho horas. Lo mismo que está pasando ahora. No quieren tomar decisiones a tiempo. El resto, mire, hablaba el secretario privado, creo que del presidente, que decía que los militares y la policía se van a hacer cargo de la operación de las centrales, de la operación del sistema eléctrico. Hay mil disculpas. Tengo muy buenas referencias de la policía y de los militares de nuestras Fuerzas Armadas, pero no tienen profesionales en el sector eléctrico para operar. Sí, para que puedan cuidar las centrales de cualquier atentado, cualquier... Sí, pero para operar, discúlpenme, nuestros compañeros operadores, ingenieros, técnicos, tecnólogos, para operar centrales necesitan cinco, diez, quince años de experiencia. No puede llegar alguien de la noche a la mañana a manipular equipos que, así como dicen, puede ser una falla humana. Me equivoqué, aplasté un botón en lugar de aplastar el de al lado e hice paralizar el sistema. Entonces, no son cosas que realmente, más bien estas declaraciones le hacen quedar mal al gobierno. Créanme, le hacen quedar mal al gobierno. Y lo que yo vuelvo a repetir, lo que se ha venido diciendo desde hace años, y se le dijo al presidente Novoe en un manifiesto en octubre, antes de que se posesione, por favor, divida el Ministerio de Energía, no hay una persona que pueda saber de tres temas, electricidad, petróleos y minería. Mientras no lo hagan, créanme, esto, lamentablemente, en el gobierno del presidente Lini Moreno tuvieron el desacierto, error más grande, de fusionar tres ministerios estratégicos. Yo creo que es una de las causas principales por las cuales el sector eléctrico se ha venido llevando de, prácticamente se ha ido en picada. Con el famoso cuento de recortar el tamaño del Estado, ¿no? Y generar esos ahorros que son realmente insignificantes a la hora de la hora, lo que generan es más problemas, como usted bien ha señalado, ingeniero. A ver, una última pregunta e inquietud, ya se nos va terminando el tiempo, tenemos a nuestra siguiente invitada también esperando. ¿Usted habrá visto este episodio ocurrido el viernes pasado cuando el ministro de Gobierno llamó enfurecido a una radio a refutar lo que decía un entrevistado con respecto de la operación de las barcazas? ¿Qué se sabe con respecto de aquello? ¿Las barcazas están ya operando, están funcionando y el costo de esa energía con relación al beneficio que va a obtener el país es el mejor negocio que está haciendo el gobierno de Novoa? ¿Cómo lo quieren hacer creer? Bueno, ahí sí le pido disculpas a Alexis, algo he escuchado, pero lo que sí le puedo decir con las barcazas es que la barcaza turca debió haber empezado a generar finales de agosto conforme se lo ofreció. Por diferentes temas, dijeron que el sábado ya luego de pruebas entraba en operación. Personalmente no lo digo. Con respecto al otro que me dice que pueden llamar a refutar, bueno, si no quieren escuchar, si no quieren escuchar lo que la gente del sector les dice, lamentablemente entraremos contraponiendo. Yo siempre digo, diré las cosas que a mi punto de vista como profesional del sector lo veo y no creo que estoy equivocado porque con varios profesionales, vuelvo y repito, más de 180 profesionales que estuvimos en la Politécnica Nacional el jueves 5 de septiembre, prácticamente coincidimos en varios temas. Y si el gobierno se pone en contra de nosotros como profesionales del sector, lamentablemente está quedando mal. No he escuchado, vuelvo y repito, las declaraciones he escuchado, pero mal por el gobierno si está tomando esas actitudes. Le quiero agradecer infinitamente al ingeniero Elesvan Jaramillo Neira, especialista en temas energéticos, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Loja por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy amable, ingeniero. Fuerte abrazo.